Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 25 de octubre del año 2024, viernes 29 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Antonio María Claret. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo D. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Ya estamos cerrando, hermanos, la semana 29. Ya nos estamos acercando al cierre de este año litúrgico. Ya prácticamente estamos a unos cuantas semanas. Y la liturgia nos está diciendo todos los días, al menos en esta semana, que eres una parte importante. Que eres un elemento digno de recibir el Espíritu de Dios. Eres un elemento importante porque Dios confía en ti, en los dones que te ha dado, en todo lo que el Señor te ha manifestado, para que seas tú el portador de su voz, el portador de su causa, el portador de lo que el Padre busca para ti y para el hermano. Por eso, Pablo, en esta referencia que nos hace aquí, y que la iglesia toma y vamos dándole seguimiento, nos habla de una manera más tranquila, no tan fuerte como en los días anteriores, pero sí más tranquila. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Hay que ser humildes, hay que ser amables, comprensibles. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y nos hace una serie de referencias. Una esperanza, un llamamiento, una fe, un Dios, un Padre. Un Padre que ve a través de todos y en todos. Una palabra que se habla a través de todos y vive en todos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta lectura. Y nos está invitando a formar parte de ese cuerpo de Dios. De esa sola fe, de ese solo Dios, de esa persona que nos llama, nos cautiva, pero también nos fortalece, también nos da dones, también nos da todo lo necesario para cumplir con la misión y para ayudar al necesitado. Jesús dijo a la multitud. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que él no te lleve ante el juez. El juez no te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Lucas toma la palabra de Cristo y nos habla fuerte. Lucas toma estas expresiones de Jesús y nos dice, Si ustedes conocen, saben, entienden, tienen esa inteligencia para poder observar lo que está sucediendo, entonces, ¿por qué no interpretan lo que verdaderamente es importante? ¿Por qué no le dan inteligencia a los eventos que están sucediendo alrededor de ustedes? Y no nada más los relacionados con el clima, sino con el hermano, con la sociedad, con la ley de Dios. Hay que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel al que Jesús se dirige, es un pueblo que tiene la alianza puesta por delante. Es un pueblo que habla, o que debe de hablar, en nombre de Dios, porque es Dios quien los guía. Sin embargo, Jesús les habla de esta manera. Hipócritas. ¿Por qué sabiendo no lo hacen? ¿Por qué entendiendo no lo aplican? ¿Por qué entonces rompen la ley? ¿Por qué entonces rompen la alianza? Si saben interpretar, entonces, ¿por qué no interpretan los signos de los tiempos? Los profetas lo hicieron. Los profetas hablaron. A Juan el Bautista le costó la vida, porque él estaba observando el tiempo, estaba observando el cambio que estaba sucediendo en el pueblo. Estaba viendo lo que estaba sucediendo con los demás. Hipócritas, les dice Jesús. Es una palabra fuerte. Ahora, ¿esa palabra aplica para nosotros? ¿Esa palabra nos cuestiona? ¿Esa palabra verdaderamente podemos decirla? Sí, soy un hipócrita, porque a pesar de que estoy viendo la vida que llevo, la vida en la que está en la comunidad, o los eventos que están a mi alrededor y no los denuncio, no los corrijo, o no le doy apoyo al hermano, entonces soy un hipócrita. Entonces, no estoy cumpliendo verdaderamente con el Evangelio, que es como me dice la palabra, la primera palabra, la primera lectura, ayudar al hermano. Ser atentos al llamamiento. No soy amable. No tengo compromiso. No le doy soporte con amor. Simplemente vivo. Lo dejo ser. Lo dejo caer. Lo dejo irse. Hermanos, esta suavidad que estábamos teniendo en Pablo contrasta contra la rudeza que Jesús nos habla aquí. y eso es el Evangelio. Es confrontarnos. Es decir, sí, esa palabra me interpela. Esa palabra me interroga. Tengo que poner atención y tengo que corregir. Pero tengo que corregir de una manera amorosa. porque quien me lo dice, me lo dice, no con el afán de molestarme, sino de enriquecerme, de enderezar mi vida, de entender el camino que debo de seguir y no desperdiciarlo en otras cosas. Por eso, hermanos, ya al final de esta semana 29, Dios nos da otra vez la guía. El Evangelio nos vuelve a hablar de una manera directa. Interpreten los signos de los tiempos. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga.